Gracias. Y antes me decía que sí, no para de gritar que no. ¿Cómo te fuiste sin decir lo que pensabas? Ahora yo no tengo opción de decidir, te vuelves solo a casa. Con la falsa ilusión de ser, alguien mejor que yo, que no te dolerá esta vez. Y no queda nada aquí, que ahora te pueda retener. Cierra las puertas tras de ti, por si se te ocurre volver. Si no quedan ganas de intentarlo por esta vez. Solo quiero pensar en mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!